En todos los años que tenemos aquí en Esperando el Gobierno Lustros, que tenemos Carolina y yo aquí, decimos que a veces las coincidencias nos hacen unas pasadas realmente estupendas, realmente estupendas. Y eso uno como que agradece, yo no sé. Y casualmente, anoche yo tuve el disfrute de participar en el monólogo del cantautor José Antonio Rodríguez y ver, hacer ese repaso de la calidad que hay aquí, de cómo se hace poesía, cómo se hacen canciones, de tantos amigos que se fueron, cantantes y no están. Y cómo realmente lo que hay que hacer es atreverse a ofrecer calidad. Y porque es más fácil decir, no, que no, te tienes que encuerar, te tienes que disfrazar, tienes que decir 18 palabras obscenas y así es que tú vas a subir. Y fíjate a quién tenemos hoy, a Carlos Alfredo Fatule. Carlos Alfredo Fatule, no me gusta hablar en pasado, pero formó parte de esa calidad que ofrecían los medios de comunicación aquí en el país, de esa creatividad, de esa cercanía, de ese disfrute como el de anoche con José Antonio y toda la historia que había detrás, cuando uno lo escuchaba, lo veía. Y hay una historia lindísima detrás de este muchacho, no va a creer que ellos... Pero él era un popi de provincia, lo que eran los popis de provincia antes, que necesariamente no teníamos mucho dinero, pero era otra vida. Pero este muchachito de la gente viene del Seibo y de la Romana, de una familia muy querida en esos municipios y artistas de alguna manera. Y entonces ahí surgió el muchacho que iba a ser médico y se convirtió en charlatán como si son parientes suyos, muy ocurrentes. Yo tengo una relación familiar con Mussolini y con Hitler también. Oye los nombres. Imagínate tú si no hay creatividad. Todavía, todavía ya no se ha establecido con Hitler porque ya él partió. Sí. Pero con Mussolini se puede todavía. Claro, tocaba guitarra, cantaba. Es que eso viene por ahí, viene de los Chaín. Bueno, un cantante famosísimo. Empezó con el papá. Ah, sí. Sí, el papá era Luis Alfredo Chaín, Chaín Tuma, primo hermano de mi abuela, que se llamaba Yamile Shahem Tuma. Entonces, ¿qué pasa? Que eran Mufti, perdón, mi abuela Mufti, él era Tuma, hermano de... Él fue el padre, bueno, fue el primer tenor... Esa migración favorosa árabe. Fue el primer tenor árabe dominicano del Ceibo, que se destacó en la voz dominicana cantando tenor. Luego vino Napoleón Dimes, pero antes estaba él, Luis Alfredo Chaín, le decían Alfredo Chaín. Y Dimes también de origen árabe. También de árabe, de la romana, pero Luis Alfredo, o mejor dicho, Alfredo Chaín era el papá de Pipo, que también se llamaba Luis Alfredo Chaín, cantante primerísimo, cantante de la rondalla del coro, de la UNFU. No sé si recuerdas esa canción maravillosa, patriótica, dice... Hay una antilla en medio del mar Caribe. Eso lo cantó Pipo. Luego Pipo, que tenía un hermano menor, que se llamaba Francisco Chaín Casanova, se convierte en Francisco Casanova, el gran tenor, sustituto de Luciano Bavarotti en el Met de Nueva York. Y de ahí viene ese estirpe. Pero antes de eso, mi abuela tocaba la UD, que era la guitarra árabe turca, y cantaba también. Eso es lo que teníamos entendido. Mira, yo me imagino, ilusión, como me estaba imaginando el asunto que comentábamos. Sí. Esa comunidad del seivo y de las romanas, descendientes de esas familias, mirando acá a los Alfredo ahora, hacer esas, qué sé yo, imaginaciones. Incluso ser de una persona muy ligada a Hitler en una oportunidad, que es doña Thelma, que está ahí fija, yo lo sé que sí. Entonces... Así lo... Claro lo que pasa. Entonces, el muchachito ya con ese origen, que me atrevo a decir, cantó un día en el baño y alguien dijo, este muchacho canta, o cuando vino a estudiar medicina, un día de unos tragos, ¡Ay, pero un muchacho tú canta! ¿Pues tú sabes la historia, entonces? ¿Por qué fue así? No. Sí. Antes que eso, como yo, mi madre y mi padre me apoyaron comprándome un pianito, y yo con el pianito llegué a un momento en que ya yo me acompañaba cantando, y mis canciones eran canciones de Camilo Sexto, cuando empezó, pero eran mucho más atrás. Y cuando yo empecé a tocar y a cantar, yo también me imaginaba mis shows. Entonces yo me imaginaba que estaba en grandes escenarios, y el escenario para mí era el baño. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, porque yo abría la cortina, ese era el telón. Ah, bueno, sí. Abría la ducha, que sonaba, y esos eran los aplausos. Los aplausos. Entonces yo me inclinaba ante el público, que era la toalla, la bata, el vide. Sí, claro, el lavamanos. Y ahí cogía el jabón y empezaba a cantar. O sea, la primera canción que recuerdo yo, yo cantaba de todo, pero la que más... ¿Cómo queda? La canción que me escucharon cantar era la canción del Triste, de José José. Ah, pero eso es para altas voces. Entonces yo arranqué por ahí. Qué triste fue decirnos adiós. Yo tenía una voz bien aguda. Y me escuchaban los vecinos. Me escuchaban. Entonces ahí fue que le dijeron al profesor mío de piano, pero él canta, que era el maestro del coro de la escuela, del colegio Santa Rosa. Ah, porque usted sí estaba aprendiendo a tocar piano, eso sí. Sí, porque luego de yo tocar de oído me pusieron un profesor, y el profesor también me daba canto. Pero también yo estudiaba música en la Academia de los Santana. Entonces, cuando yo llego al coro, no encajo en el coro. ¿Por qué? Porque la voz mía era muy aguda. Era femenina. O sea, una voz de soprano. Y me iban a poner con los sopranos. Y yo dije que no, que yo prefería tocar algo. Me dijeron, bueno, lo único que hay vacante aquí es guira. Pero yo aprendí en una noche. Al otro día ya estaba tocando guira. Qué loco, qué bien. ¿Entiendes? Y aguanté hasta que se graduó el pianista. Entonces me senté en el piano. Y mi voz cambió a los trece. Claro, porque entonces usted era pre-adolescente. Sí, era pre-adolescente tocando guira. Entonces, se le arma la voz. Se me armó la voz. Y ya yo cantaba como tenor. Entonces ahí me puse en el coro a cantar como tenor. Y como leading voice, que era la voz principal de algunas canciones. ¿Y eso era en la escuela? Es que damos mucha apreciación musical. Eso. No me haga lamentar. Nuestro colegio era, nos sentaban. La clase era escuchar con títulos y todo. Anunciaba el profesor el título de lo que íbamos a escuchar. Y todos teníamos que escucharlo. Si era Bach, si era Palestrina, si era Beethoven, si era Tchaikovsky. Todo eso nos lo enseñaban, chiquitito. Y yo siempre sacaba cien. Porque yo tengo una memoria fantástica auditiva. Además de la visual. Y yo siempre sacaba cien. Y ahí me entraron en el coro. Y de ahí, del coro de la iglesia. Pero, ¿qué pasa? No me daba vergüenza cantar en público. Y me ponían a cantar en los eventos colegiales y escolares multitudinarios en centro del parque. Y ahí fue que yo canté mi primera vez. Arrededor de todo el parque completo en La Glorieta. Pero eso era allá en la romana. En la romana. Y mi mamá no sabía nada. Entonces me ponen a cantar. Y la canción que yo me sabía era la que mi papá me sabía. ¿Cuál era la canción que tocaba? En mi casa se tocaba mucha música clásica. Mi papá era amante de la música coleccionista, de música clásica. Y de, por ejemplo, el órgano melódico de Juan Torres. La rondalla. En los programas al mediodía en los pueblos siempre tocan. No, no, eso es maravilloso. Y los indios trabajan. Entonces, para mí, muchachos, que desde las 5 de la mañana estoy escuchando la voz de la romana que quedaba frente a mi casa. Todo, todo. Entonces, lo miro en una esponja escuchando música, 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 música. Y yo te canto desde Miguel Alcebe Mejía, pasando por Antonio Aguilar y todo el mundo, hasta llegar a José José. Entonces, la canción que canto, era la canción que yo escuchaba en mi casa, que la ponía mi papá muy orgulloso, porque la cantaba su sobrino, este, Pipo Chaín. ¿Y cuál es esa canción? Hay una antilla en medio del mar Caribe, que luz y vida recibe del sol de la libertad. Ninguna por sus laureles, en medio del mar Caribe, luz más brillante recibe del sol de la libertad. Los aplausos las romanas se sintieron en toda la zona este. Esta está llorando. No me imaginas. Bueno, lo que pasó que, cuando eso pasó, salen corriendo de por allá, avisarles, ahí está tu hijo, a mi mamá. Ahí está tu hijo cantando, que se ve un pipiolo así, pero está cantando y todo el mundo aplaudiendo. ¿Y tu padre? No, cuando yo llegué, mi mamá me dijo, no me dijiste nada. Digo, yo, pero ¿y qué te iba a decir si fue del colegio que me llevaron? Yo no podía venir para acá a pedir permiso. Pero, ¿y tu papá? ¿Feliz? No, papi feliz. Papi es músico. O sea, papi es feliz. Y, y entonces, este, bueno, papi se derretía y le decían, es que Carlin, así era que me decían, necesito un piano más grande. Después yo venía a la capital y me compraba un piano ahí en Villa Consuelo, lo que sea, más grande, hasta que llegamos a tener un piano grande, de eso de madera. Y entonces la vida musical allá en la Romana, ¿lo invitaban a la fiesta del club? Sí. ¿Canta para los 15 años? ¿Ya usted era el cantante? Ya a los 16, ya era demasiado música para mí, mucha ebullición, que yo tocaba de todo. Y un día un grupo de tigres le dice, el maestro mío, que era el que tocaba en la casa de Puerto Rico, a las 2 de la tarde de los domingos, dice, yo no puedo seguir. Y eso lo oyeron los tigres del barrio, lo oyeron. Y fueron y le dijeron al profesor que ellos podían armar un grupito, pero necesitaban un pianista. ¿Talba Alfredo? Ah, el hijo de Fatule, y fueron a mi casa, y yo dije, pero yo no tengo un piano, yo lo que tengo es el piano en mi casa, pero yo no puedo llevar eso, es un arma de troste. Y dice, no hay problema, busca uno, y alguien dijo, en San Pedro Macorí venden un Farfisa. Y mi papá, de retillo, me llevó a San Pedro Macorí y lo pagó el piano, 300 pesos. Y trajimos el piano y empezamos a tocar. ¿Y cómo convencieron a ese hombre? No, papi, no había que convencerlo mucho. Es que... Tenía un artista, era un espejo. Él se derretía cada vez que me oía a tocar y ensayaron, yo pasé por todo ese grupo. ¿Y el piano estaba al final? Era electrónico. Eran de los primeros pianos electrónicos que eran Yamaha y Farfisa, que era un piano italiano muy bueno, muy famoso, por cierto. Toda la música de Oscar de León y esa orquesta vino con eso. Y empezamos a tocar en la Casa Puerto Rico, ensayamos los viejos y queridos merengues tradicionales, que es con Padre Pedro Juan, que es San Antonio, que es La Agarradera, que... Ah, y el emblemático romanese Caña Dulce, Caña Brava, de Toño Brea. Y así sucesivamente armamos un repertorio sin dejar las canciones de José José. Entonces, después de los merengues, Carlos Alfredo... Entonces yo cantaba mi balada. Yo cantaba mi balada y la gente... Tú sabes que en las boates, porque era así. Ay, sí. Eso es ahora, que discoteca. Pero antes era una boata, que era oscuro. Ay, ay, ay. Nada más sabían los cigarrillos. Fue porito a veces. Fue porito. ¿Quién era tú? Entonces, en las boates la gente bailaba. Y uno tocaba todo su merenguito, su guaracha también. Sí, ay, ay. Ahora dicen salsa, pero antes era guaracha. Entonces cantábamos... Vámonos pa'l monte. ¿Quién es? Pa'l monte, vamos a guaracha. Y el muchachito ahí tocando yo. Y así empezamos a darnos a conocer en los predios del Club Social. ¿Y cuándo tocas en Santo Domingo? No, pues falta. Oye, falta. Falta. Ay, Dios mío. Yo tenía... 40 años ya. Yo lo que tenía eran 16 años. Y ya yo estaba dirigiendo una orquesta. Oye, ¿y los estudios? No iban bien, porque yo no me acuerdo que yo dije que come libro. Pero no, yo lo escuchaba en mis clases muy atentamente y... Bien, y pasaba bien. Algunas... Algunas notas las pasaba rayando, pero generalmente pasaba. Generalmente pasaba. Pero los estudios no eran problemas para mí. Para mí mamá sí se preocupaba mucho. Porque cuando yo empiezo a tocar públicamente, porque aquello era privado. Ah, pero un paréntesis. Además, ¿tú no eras parrandero? ¿O sí? No. No, no. Eso me dice. Pero es que no necesitaba parrandero. ¿Es que ya él se estaba divirtiendo ahí? Yo me estaba divirtiendo en mayo. Pero se liga a veces eso con... Pero no. No, hombre, no. Yo era muy pariguayo. Era muy tímido. Yo lo que encontraba aquí en la música era donde yo... Claro. Me explayaba. Era donde yo me botaba. ¿Bailador? Sí, sí. Bailaba y tocaba a la vez. Sí. Merengue. Y todo, todo. Entonces, eso me encantaba. Yo hacía coro. Y en la balada yo era el baladista. Pero empezamos... Empieza la gente. Mira, tú no me puedes tocar unos 15 años que yo tengo para mi hija. Y yo dije, bueno, muchachos, vamos a arrancar. Había dinero. Sí. Y una boda. Dios, nosotros cobramos 35 pesos, dominicanos, por un cumpleaños de dos set. ¿Y se repartieron? Claro, a mí me tocaban 10 pesos de eso. Y después el resto, a toditos... Es que son 40 años que él tiene de vida. Ya ser 10 pesos, eso era un dinero. No, pero un dineral. Pero un dineral. Ay, Dios mío. ¿Cuánto costaba un refresco? Un refresco era un peso. Quien llevaba 5 centavos en la época mía. A mí me daban 10 y a mí me daban por una masita y un refresco. Melcocha, una melcocha. Y un imperio, por tu parte del imperio. Yo el otro día vi una masita más rica, sabrosa. Ay, me compré una funda. Y no le hizo daño, porque ya después que esos estómagos... No, pero yo no volvía a comer el resto del día. Porque yo venía del Cibao, me paro y veo una masita en ese sitio. Ay, mira una masita. Porque le echaban un poco de melaza. Melaza. Para darle un quemadito. Ay, qué rica. Bueno, pues ya... El quemadito de coco. Sigue, ya está ganando un dinerito. Tocando, 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 tocando. Que cumpleaños aquí, cumpleaños allá. Fiesta de cumpleaños de gente mayor en patios de mansiones y de casas grandes. Hasta que llega el momento en que una de esas fiestas, en la casa de Puerto Rico también... No me diga que está cerrada la casa. En una mesa... En una de las mesas hay un grupo de gente que está ahí disfrutando y uno de los invitados era Chuchú, coordinador de artista del show del mediodía. De cuando el show del mediodía estaba en el canal 7. Llegó papadío. Vamos. Entonces ese señor le gustó todo el... Porque nosotros teníamos algo... Imitábamos al conjunto Kikeya. Entonces los merengues sonaban igualitos y vestíamos igualitos, así con pecho abierto y todo. Y huevosones, todo. Entonces muchachones ahí de la romana. Y él le dijo, mira, yo quiero llevarlo al show. Y le dimos el teléfono y toda la cosa. Y nos llamó. Y dijo, mira, le vamos a mandar una guagua. Oye. Y nos fueron... Pero ustedes no durmieron esa noche. No, que iba a dormir. Al otro día yo iba feliz porque íbamos a debutar en el show del mediodía. Pero a Hollywood, ese era el Hollywood. Y llegamos al show del mediodía de las romanas y nos dieron la oportunidad. Pero nosotros nos quedamos ensimismados, sorprendidos mirando luces, cámaras y mirando a los personajes que uno veía. O sea que... Salieron de la pantalla. Ese es el Gordo, sí, ese es Freddy. Míralo ahí. Y ese es Augusto, ese es él. Y mira el otro. No, ese ya que, claro. Y estábamos locos con eso. Estábamos perdidos. En vez de estar afinando los instrumentos, nos convertimos en... Ay, no me digas que sonó mal. Espérate. Ay. Vamos, que van ustedes ahora. Y la presentadora llega, una rubita, ella, flaquita, bien bonita, Noria Piera. Nos presenta a nosotros. Nos pregunta, ¿cómo se llaman? Ay, nosotros somos nosotros. ¿Y dónde viene eso? Ah, que un día no teníamos nombre, habíamos tocado muchas fiestas en la romana y un presentador dijo, ¿cómo se llama el grupo? Y uno de nosotros dijo, ¿somos nosotros? Ok, ya. Sí, ya somos nosotros. ¿Nervioso usted? ¿Entrevisado por la joven, flaquita, rubita, no? No, no estábamos nerviosos. Yo sabía que yo iba a tocar, que me tocaba dar las pautas que son... Con cuatro nos fuimos. Un, dos, tres, cuatro. Y arrancamos a tocar. Ay, Dios. Yo nomás vi que Freddy se llevó la mano a la cabeza. Ay, no. Y miró, y le dijo, porque yo puedo leer los labios, y le dijo a Jackie, ¿qué mal suenan esos tigres? Y yo vi esa vaina. Y yo, y yo que tocaba y sonreído ahí, porque estábamos en cámara, y yo dije, nos fuñimos. Llegamos al final. Y parece que conversaron con ellos y llamaron a Yuyu, a Yuyu, y Yuyu va, cuando terminamos para Catán, se van a comercial, y Yuyu va donde nosotros y dice, bueno, Tire, muchas gracias, ya eso es todo, se pueden ir. Ay. Mira, nos miramos todito así, pero eran dos canciones, nos miramos así. Pero usted empezó a cantar entonces, para salvar el asunto. No, yo hice coro en esa canción, porque la segunda canción la iba a cantar yo, y yo no canté nunca. Pero la frustración que teníamos, Carmen. Pero yo la tengo ahora. Ah, pero bueno. ¿Y entonces? Nada. Yo había llevado refuerzos, trompetas y cosas. Y el trompetista siempre nos dijo, hey, vamos al final, Nivín Santana. Ay, ay. Yo no me llevé de Nivín. No, nadie se llevó de nadie. ¿Cómo pudieron recomponer ese mal rato? No, no, yo no. El color mío estaba como el color de la seta, así. De la cuerda y la frustración. Más bien yo tenía rabia. Rabia. Y llegara la romana, mira, con la cabeza abajo. Callaíto y con el rabo metió entre la pierna. No, no. Ay. Y la voz de ese tipo, el camino entero, yo le dije que afináramos. Eso me martillaba la cabeza. Bueno, con decirte que nos contentamos con tocar en todos los pueblos y llegó un momento en que tuve que decidir. El año que viene es el último año tuyo, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde quieres estudiar? Mi papá tenía un amigo que tenía unas becas en Alemania para estudiar música. Y yo dije, no, pues yo me voy a estudiar música. Mi mamá me dijo, mira, tú eres muy bueno con la medicina también. Tú, yo creo que tú debes de... El músico no es gente en esa época. No, no, no. Y yo dije, bueno, pues está bien, vamos para la capital. Y me fui para la capital, me buscaron una pensión que quedaba en la avenida Finomenon Rojas. Oye, me buscaron porque los padres nos ocupábamos de buscarle a los muchachos. Y ahí estudié medicina por un tiempo, pero de noche... ¿Una música entonces? No, espérate. Eso se quedó como latente. Yo vendimos todos los instrumentos y los muchachos se quedaron con algunos. Y yo me vine a estudiar, a hacer lo que yo tenía que hacer. Yo estaba muy contento en la escuela de medicina. Iba todo muy bien, muy bien. Pero de noche... Todo en la medicina iba muy bien. Sí, todo en la medicina iba muy bien. Pero había muchos músicos, muchos muchachos. Habíamos, había muchos. O sea, la música entonces... Pero yo me acuerdo cuando yo me juntaba con María Cela y el grupo que estaban en la esplanada de arquitectura que quedaba frente a la facultad de medicina. Yo iba a las esplanadas a verlos a ellos tocar. Pero entonces usted estaba convencido que ya había... No, yo había cerrado la tienda de la música ya. La mía. El doctor Fatule. Sí, no, yo tenía Chacabana con que decía C-A-F. No. Para decirte. Y también iba al sótano de la facultad a ver a las rondallas, ensayar. Y yo loco porque me dieron una oportunidad para yo cantar esas canciones. Que yo... Ellos estaban cantando canciones de siete días con el pueblo y yo... Pero yo me las sé todas. Yo me las sé todas. Pero nunca me dieron esa oportunidad. Pero sí, en Don Guillermo me dieron esa oportunidad. Oh, pero eso era... Entonces yo en la noche, de vez en cuando, arrancaba para Ciudad Nueva, me metía en el bar de Don Guillermo. Y eso eran mis tres minutos de gloria. Y le aplaudían. Que, muchachos, otro y otro y otro. ¿Se fumaba entonces? Los míos eran especialidades en José José. Y eso estaba acabando. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Y ya lo pasado, pasado. La nave del olvido. Ah, Dios, y la nave del olvido. Espera. Aún la nave del olvido no ha partido. Y cantarlo como José José, sin respirar. Porque es imitador. Claro. Entonces, ¿cuándo dices? Voy a dejar el bisturito. Bueno, bisturito, todavía tú no tienes tiempo. Falta, falta. Te voy a hacer el cuento corto. Y llegué, Don Guillermo un día me llama, como las dos de la tarde, a la pensión. Me dice, ven que Wilfrido te quiere conocer. Wilfrido Vargas. Y yo cojo para allá. Y Wilfrido me dice, ¿y tú cantas? Y yo, yo sí, yo canto. No, bueno. Tú tocas guitarra. Y yo, yo sí, yo toco guitarra. Cojo mi... Como Wilfrido, como Wilfrido. No, entonces Wilfrido Vargas me puso a cantar. Y yo canté mis viejas y queridas vigas, ¿no? Mis canciones. Le canté una de ellas y me dice, oye, Don Guillermo, ¿y dónde estaba metido este muchacho? Yo estoy estudiando medicina. ¿Que tú estudias medicina? Y yo sí. Ah, no, pero Don Guillermo, este muchacho no me sirve. No, no. Si estudia medicina, no. Pues yo no lo voy a sacar de la escuela de medicina para que se vaya de gira conmigo tres meses. Y yo por dentro... Sí, yo puedo. Yo puedo. Yo puedo irme. El doctor Merengue. Ahí mismo me canceló, sin nombrarme. Y yo me voy otra vez a la escuela. Hasta un día que ya yo estoy en sexto semestre y estoy trabajando como ayudante, como practicante en la clínica Gómez Patiña. Ah, pero ya usted estaba a nivel de... Sí, no, yo... Yo era muy aventajado en medicina. Yo era muy aventajado. Todavía sigo siéndolo. Y vivía en la clínica. Y en una, dice un médico, en medio de... Porque nosotros, lo que hacíamos nosotros era que preparábamos los pacientes desde las cuatro de la mañana. Y preparando los pacientes... Pero usted estaba feliz, estaba bien. Sí, yo estaba bien porque yo estaba... Adiós, pero yo estaba triunfando. Yo estoy en la mejor clínica de la capital del país. Yo estaba bien triunfando. Entonces, obrabamos... El trabajo mío era instrumentista. O sea, yo me tenía que aprender la... La... El procedimiento completo, la cirugía, y aprendérmela con los instrumentos. Y pasar... Él ni siquiera decía qué instrumento iba y yo tenía que pasarle el instrumento. Para que lo sepan. Entonces, yo me aprendí a toda esa cirugía. Y en una de esas, los médicos siempre hablan encima de los pacientes. Entubados. Están entubados ahí que nadie habla nada. Porque están barrigas afuera. Todo el mundo tripa afuera. Y dicen... Mira, ¿tú viste la nueva canción de José José? Y dice el otro, el ayudante. No, no, no me acuerdo. Sí, hombre, dice... Dice... Yo que fui tormenta. Algo así. Ay, Gavilán o Paloma. Espérate. Y digo yo... Yo que fui tormenta. Yo que fui tornado. Yo que fui volcán. Soy un volcán apagado. Y le paso la pinza. Dice... Oh, pero Fatule canta. Ay... Cántala entera, Fatule. Ay, yo arranqué. Pasando instrumento y cantando. Yo arranqué. Salvaron al paciente. No, el paciente... Si te cuento quién era el paciente, pues no lo puedo decir. Claro. Pero el caso es que... Esa cirugía quedó perfecta. Sí. El caso es que un día... Terapia musical. Tenían fiesta de enfermera. Fatule con la guitarra a cantar. Hasta un día que María Cordero tenía los jueves de Molino Rojo. En el... Ahí en el embajador. María María. María María. Y ella tenía... Los jueves eran temáticos. O sea, un jueves eran arquitectos. Y estaban todos los arquitectos que cantaban. Otro jueves... Ingenieros. Ingenieros. Todos los... Un día médicos. Y me llama Bertico Sosa. Oh. En Pádescansa. Calín. Mira, Calín. Ven, para que cante conmigo una cosa. Yo soy el director musical. Voy para allá. Y yo digo, no, vamos, vamos a meterle mano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada. Tú vas bien vestido y canta un par de canciones. Dime cuál es que tú quieres cantar. Le digo yo, dale. Dos de José José, que yo sé qué. Sí, ese era lo supo. Que eran los míos. Es lo supo. No hablemos. Y efectivamente canté La Almohada. Ay, mi vida. Y canté El Alpiste. Y aquí yo se fue abajo. Y aplaudieron muchísimo. Y me dice Bertico, ven, que hay un médico que te quiere conocer. Bueno, vamos. Mucho gusto. Yo soy el doctor Félix Germida. Yo soy compositor. Y me gustaría que usted cantara una canción mía para un festival en Puerto Rico. Ya. No hay más que hablar. ¿Se atrevería a usted? Y yo digo yo, claro que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprenderte la canción. Y me llevaron, grabamos la canción, me aprendí la canción, Bertico hizo el arreglo, Guillo Carías dirigió la orquesta. Hay gente que está escribiendo que se han parado a la derecha para seguir. No puede ser. Ahí me tiene el don de la palabra. Parte 3. Gracias. Bueno, pues el caso es que yo fui a Puerto Rico con la ayuda de mi equipo de softball de la Liga Salvadores Treyas Adalá. Pero vean, que ahora ya somos jugadores también. No, pues por los sábados yo acompañaba a un amigo a jugar en la Liga Salvadores Treyas Adalá y un día en la Liga había un piano y yo me senté en el piano y empecé a tocar. Después del juego era obligado a cantar a todo el mundo y yo también. Entonces, le dije a los amigos, a mis compañeros de la Liga, señores, yo voy a inscribirme a un festival y necesito la ayuda de ustedes. Entonces, conocen empresas que me puedan patrocinar porque son 500 dólares la inscripción, más el viaje, más viático y cosas de esas. Y en paz de cáncer, Chuchu Puello, levanta la mano y dice, hey, momentico, cervecería bohemia pone té patrocina. Y dice el otro, Cuco Dávila. Yo le pongo dos trajes a Carlos Alfredo, nuevo, y sale otro, y yo los zapatos, y yo tal cosa. Y yo, cuando yo vine a ver, yo estaba armado para irme para Puerto Rico. Y llegué a Puerto Rico, y llegué a Puerto Rico, ensayamos la canción. ¿Qué fue el primer viaje de su vida? No fue el primero de mi vida. Pero era una emoción. Pero era una emoción muy grande. Fue el cantante. Ah, Dios por él, el cantante. Yo estaba representando a República Dominicana junto con otros compañeros. Uno que había ganado el año anterior, que era Sergio Hernández, con una canción. Entonces, ya eso estaba como una... Iba en detrimento a que yo ganara, dije, dos veces a República Dominicana. Yo estaba asustado en ese sentido, pero yo estaba muy confiado de la canción. Y la canción, el arreglo, era extraordinario. ¿Dónde fue el festival? El festival fue en Bellas Artes. Hermoso lugar. Hermoso, en Santurce. Y recuerdo como ahora el ensayo. El primer ensayo, que venga fulano, que venga fulano. Y me dijo, Carlos Alfredo Fatule, que él toca, venga. Y yo me gustaba beber whisky. Y ya yo tenía dos o tres abajo. Pero usted me había dicho que era parigüayín. Sí, pero eso era antes en las romanas. Pero aquí ya yo estaba medio contento. Y yo canté la canción de arriba a abajo. La tocó la orquesta, precioso. Y la orquesta empezó a aplaudir todo el mundo. Y ahí empezó el problema. Empezó el problema no, sino empezó la tensión. Porque me convertí en ese momento en favorito. Y eso se regó. Y tú sabes que en los festivales también se hace lobby. Sí. Y se hace esto y lo otro. Pero yo nunca he creído en nada de eso. Yo lo que fui fue a gozarme en mi festival. Cantamos la primera noche y logramos ser los doce finalistas. Y los doce finalistas en la transmisión, la transmisión, vamos a decirle, del festival en vivo por Guapa Televisión. Eso se veía en todo Puerto Rico y parte del este de la República Dominicana. Que aprovechó mi madre y mis padres. Se fueron a Boca de Yuma con un televisor de pila. Para disfrutarlo. Y se veía mejor. Y lo veían perfecto. Claro. Ellos vieron el festival. Y yo ese día fui agraciado con el primer lugar como la canción. Y el tercer lugar como la interpretación. La canción, ¿te acuerdas? Claro, amarte de Félix Hermida. Amarte es comenzar la vida cada instante. Amarte es no creer que existan noches frías. Amarte tic-tac que vuelve loca mi alegría. Amarte es pretender estrellas por el día. Amarte es ver el sol amanecer en tu ventana. Amarte es el tiempo. Mira, no, 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 no. Maravilloso. Están preguntando qué año. Maravilloso. De verdad que nos ganamos. No, están preguntando. ¿Quién es el año? Eso fue en 1983. Exactamente un 23 de septiembre. Oye, casi como el nacimiento de una persona que conozco, 83 pero 21, digamos una cosa, entonces ya Carlos Alfredo llega triunfante a la República Dominicana No, ya estoy aquí triunfante, pero yo dije, no, no, es que yo no puedo, yo tengo que seguir en medicina Pero como que no, como que sí No, sí, pero al principio cuando Aquiles Durán, el productor de fiesta de Tellentilla, que vivía en el mismo barrio que yo, en el cacique, me visita para que yo cante Y yo le digo, ay, vamos de esos peneros Yo sigo en mi medicina, en enero él vuelve de nuevo, me dice, hey, vamos arriba, y yo arranco para Tellentilla Fiesta Y ahí empecé a cantar en fiesta todos los martes La orquesta de Manuel Tejada, en vivo Y recuerdo como ahora, la primera vez que fui, fallé, no se podía fallar dos veces, los principiantes Y yo, fallé mi dos turnos, y por consiguiente, dije, me guayé Pero Raúl Grisanti se metió en el medio y dijo, mamantico, eso no puede ser Esa señora acaba de ganar un festival con dos cosas, aunque se haya equivocado a ver ese muchacho Él se puede equivocar cinco veces, es que hay que dejarlo Y todo el mundo, yo recuerdo, ahí estaba Vicky Ana, Jacqueline Esteve Bueno, ese era el programa de todas las cosas Y todo el mundo empezó a aplaudir, decir que sí, que sí, que sí, que siga, que siga Precisamente, seguí, canté la canción completa y ya ¿Cuál fue el fallo? No, yo elegí una canción que se llama Mi Árbol y Yo, para cantar Una canción bellísima de Alberto Cortés Y se me confundió la letra un par de veces Los nervios, posiblemente Eran los nervios, realmente era un programa muy Ahora que usted dice esa canción, que es hermosísima ¿La sientes, las canciones? Totalmente Las canciones Y lloras Adiós Mira, si te cuento que yo tengo una canción de Nino Brau Que me encanta, que se llama Cartas Amarillas Que cada vez que yo la oigo, lloro Porque es que la canción me dice exactamente Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños alejanos Busqué en la arena Tu imagen serena En el hilo con algas dibujé Y busqué entre las cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Mira, eso es para morirse Dígame una cosa La aptitud, el don para imitar voces Eso viene de mi papá Pero afectó al Carlos Alfredo Cantante Ya está llegando la trulla de Iluminada Afectó Sí, sí, afectó Afectó porque Resulta que aquí El showman era más atractivo que el simple cantante Entonces Milton Peláez Descubrió en mí esa facilidad De yo hacer comedia musical Y por eso me hace el primer LP O primera producción del merengue con ópera Al lado que era relajo puro Porque yo, no sé si recuerdan En 1985 Un Miss República Dominicana Que hubo donde ganó Melba Vincennes Ese show El encargado del show fui yo Y eran 17 minutos que me escribió Milton Peláez Donde yo hice de todo Imité Toqué saxofón Toqué piano Bailé Cante Bamboleros Balada Era una cosa maravillosa 17 Y por esos 17 minutos Me contrataron en el Hotel Sheraton Para estar en el Yarey Una temporada Seis meses Y de ahí Nos fuimos al Al hotel El Embajador Y Seis meses más Entonces Eran llenos Todas las noches O sea, yo no tenía descanso Es un espectáculo Porque entonces la gente quería ver Al muchacho Que hacía muchas cosas a la vez Y hacía chistes Y hacía comedias Y cantaba ¿Cuál de esos personajes Es entrañable para ti De los que tú imitas? Entrañable Entrañable Bueno, yo digo que De las imitaciones Yo Un día de esto voy a invitar a la gente A un show Que se va a llamar El Cementerio Porque ya están todos muertos ¿Entiendes? Un Alberto Cortés Que a mí me encanta La invitación suya Por eso dije De Alberto Tú ves a Alberto Cortés Cuando lo Sí, sí Mi padre y yo Lo planteamos En el límite del patio Pero eso era así O sea, Rafael Me encanta hacerlo O sea Me alegro mucho De volver A verte Sí 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 Mira Y así sucesivamente El tiempo El implacable Nos dice Total Primero agradecer Al gobierno de la tarde Que nos dio esos minutos Muchas gracias Pero usted Acaba de Culminar El primer capítulo Sí Sí Porque tiene que Es una serie Tiene que ser Es un regalo de Navidad Tiene que dar No tiene que dar Y además Tienes que decir En estos minutos Robados Ya te vas a erradicar Aquí Sí Estoy Aunque mantengo Mi residencia En Estados Unidos Estoy erradicado Como base Esta es mi base El que me quiera ver Que venga aquí A República Dominicana Y que me quiera llevar Que venga aquí A República Dominicana Yo vivo acá Vivo en Santo Domingo Aunque Aunque viajo mucho Pero estoy Como base Aquí en el país Estoy Sirviendo Como coanimador De un programa Que se llama Luna Llena Por el canal 4 A nivel nacional Entonces Ahí anda Arrancamos Sigo cantando Acabo de hacer Un merengue maravilloso Que se llama Madre de las aguas Junto con 10 merengueros Que 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 habla De la bondad Dominicana Y acabo de lanzar Con Jochi Santos Un merengue de relajo Que se llama El pide y pide Entonces Primer capítulo Muchas gracias Gracias a ti Carlos Alfredo De verdad Estupendo Este momento Gracias a Iluminada Por permitirnos Estos 4 minutos Se me amiga Ajá Ah fue por eso Claro Las veganas Son buenas todas Menos ellas No me Que pasa La semana que viene Espérenlo aquí A Carlos Alfredo Definitivo Gracias Carolina Tiene boda Bautizo y sementa Claro Gracias Gracias a ti Un fin de semana Gracias a ti